Amar Sentir lo que han perdido ayer y encontrarás la nueva amanecida Saber no sólo la verdad, pensar con mucha inquietud Contar tu pena y tu dolor para volar al amor otra vez Pasa la vida como el río en un viento, no esquiva libertad Será destino que Dios manda como siempre, donde está mi amor y fe Llego la noche, sin estrella me consuela, sólo el tango coccionar Con su compás y su virtud muy honda, para que grito ateros Ay, ¿por qué lo canto así? ¿A quién cantaré? Ciudad La calle en que nací Canción Canción Dolor Dolor Inborrable Y fatal Adiós Tristeza Tristeza Sin final Toda una vida pa' aprender y juzgar Vale la vida Vale la vida pa' aprender y juzgar Ahora Allá en el horizonte se ve la luz del alba y de nuestra esperanza Pueblos Pueblos Ya llegó la nueva época de nosotros Pueblos Peblos E affected Mexicano V Gracias por ver el video.